¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estarme viendo una vez más en otro video. Y el video de hoy, como ya vieron en el título, son compras. Por fin, son compras. La verdad es que esto está súper acumulado porque las hice desde hace mucho tiempo. Hay unas compras, por eso voy a grabarles dos videos. Uno que saldrá creo que esta semana y el otro la próxima semana seguramente. Porque son bastantitas cosas y las fui comprando en épocas diferentes y como así. Entonces quiero también enseñarles todo lo nuevo que tengo porque se vienen cosas muy buenas. Creo que ahorita estoy a punto del suicidio viendo tanta paleta y digo, no puede ser Jimena que tenga tantas paletas. Pero bueno, sin más vamos a comenzar. Bueno, chicas, todas estas compras son en el centro de la Ciudad de México. Ya saben que nada mejor como en el centro de la Ciudad de México para comprar maquillaje por mayoreo. Y en tiendas donde dan un precio muy especial. Yo en lo particular, casi todas las compras que hice esta vez, no más bien fueron todas las compras que hice, fueron nada más en una sola tienda. Y es que esto fue porque, ya saben ustedes que es mi tienda favorita. Siempre se las recomiendo. Que es la tienda de Cosmetic World, la de Calle del Carmen, número 23B. Que pues ellos mismos son los mismos chicos que venden pues por internet en la página de Blue Cosmetics. O en Tutobelo Cosmetics que son los mismos. Fíganos en sus redes sociales para que se enteren de las novedades y todo eso. Ok, lo primero que tengo por acá son estas paletas de cara. Estas tres paletitas de cara que compré ahí. Y me salieron en 180 y algo. 186, ciento algo. Ya saben, la Smoky Blue. Ya les hice looks con estas tres paletitas. Que seguramente les aparecerá ahorita sugerido. Y bueno, compré la Smoky Blue, la Smoky Rose. Son cuatro versiones de estas paletas. Pero cuando yo fui no tenían la paleta, la cafecita. Que realmente ya cuando la vi, dije, bueno, pues hubiera sido como comprar algo metido. Porque son colores que ya tengo en otras paletas. Y por último, la Smoky Grey. Que seguramente esta se la voy a dar a mi mamá. Porque a ella sí le encantan los colores grises. Y yo la verdad es que solamente la compré, como se los dije. La Smoky Blue y la Smoky Grey para enseñarles looks a ustedes. Ya les dije, estas paletas no pasan de los 190. Pues se me hacen muy buen precio. Me compré también esta paletita. Que de hecho la estoy utilizando ahorita muy constante en los maquillajes que hago. Es la que traigo hoy con el blush. Y es esta paleta, la Glow de LA Girl. Esta la verdad es que me la recomendó mi amiga Mon de The Canal Mon. Y mi amigo Michael Bons. Él me dijo que estas paletas salen muy buenas y muy bonitas. Y no necesitas más. Entonces traen bronzer, traen iluminador. Miren, el iluminador pinta muy bonito. Todo es que apenas ni se ve un reflejito. ¿Me vieron ahí? El bronzer ni se diga. El bronzer está como súper adecuado. De verdad que yo cuando no pongo la paleta de bronzers, pongo esta paleta y me va muy muy bien. Puedes también contornear con ella porque el bronzer es un tono muy neutro. Y pues yo combino los dos tonos en coral para el blush. Porque ahorita que ya estamos en esta transición del invierno a primavera, me gusta que las mejillas se van un poco más rosaditas. Esta paletita me salió, me parece que en $45 pesos, más o menos. No les estoy dando precios exactos porque muchas de estas cosas me las cobraron Mayoreo y otras no. Ya no tengo los tickets. Estas compro las hice más o menos hace dos meses. Entonces ya no tengo los tickets. De hecho muchas de estas cosas pues ya las ocupé, ya las estoy ocupando. Pero les voy a tratar de decir más o menos cómo están las cosas, ¿ok? Vámonos con las brochitas que compré. Compré esta brocha angular de la marca LA Colors. La verdad es que las brochas de LA Colors me han encantado cómo han salido la calidad. Quería una brocha angular para hacer lo que vendría siendo la ceja. Pero realmente esta de LA Colors no viene tan finita de la puntita. Entonces no me servirá para eso, pero sí para delinear. Y creo que me salió en $20 pesos esta brocha. Me compré esta de cara que es la $23. Es una brocha muy peculiar porque es como abiertita. Como si fueran dos spoolies o bien abiertos. Se supone que son para las pestañas, pero yo lo voy a ocupar para las cejas. Porque a mí me gusta mucho utilizar los cepillitos, los spoolies durante el día para seguirla peinando mi cejita hacia arriba. Aunque a ustedes no les guste. A mí me encanta el resultado así como de ceja despeinada. Me encanta. Entonces esta brochita me costó como igual como $25 pesos más o menos. Me compré esta otra que es la Cara Beauty, la K38, que es la de Cut Crease. Creo que con esta brocha ya vendría siendo tres que me compro de este mismo modelo. Pero me encantan la verdad para hacer este difuminado aquí así de obviamente de la cuenca. Me gusta muchísimo y esta no sé si cuesta como $35 pesos o un poco menos. Es que no recuerdo. Por último me compré dos brochas de LA Colors, que esta es la Flat Kabuki. Es mi favorita para aplicar el tema de bases. Me encanta aplicar bases con la Flat Kabuki de LA Colors. Ya tengo una, pero está un poquito destruida porque la lavé una vez un poco brusco. Y sí, déjenme decirles que lavándolas brusco como que se les hace feita esta parte del centro. Sí, esta me salió más o menos en unos $38 pesos. Al igual que esta, que esta es mi favorita, es la brocha mofeta. Una mofeta grande. La mofeta de LA Colors es mi favorita. Tanto difumino con mi mofeta como aplico base y todo. La verdad es que quería otra porque con una ya la ensucié para difuminar. Yo difumino siempre lo que es el contorno y el blush con una mofeta para juntarlos. Pues la verdad es que necesitaba otra para mi base. Y que la que tenía de base, pues se me rompió el mango. Que era de otra marca, era de Cala. Y se me rompió el mango. Esta también me salió como en $35 pesos, más o menos $40. Ok, vámonos a las siguientes dos paletitas. Y son estas dos paletas. Yo no las conocía, se llaman Fancy Eyeshadow. Por ese Powder Eyeshadow de Ocalan. Ya saben que Ocalan se inspira siempre en hacer como versiones de estas paletas que están muy en tendencia. Y crear sus propias versiones muchísimo más económicas, obviamente. Y estas me las enseñó una vez mi amiga Mon. Es que Mon y yo platicamos mucho sobre lanzamientos y cosas así. Entonces ella me las enseñó. Y yo así como de que wow, se ve bien bonita. No sé cuál tenga ella, creo que ella tiene esta. Y le dije, se ve bien padre. Pero cuando yo la compré, pues no me vendieron una sola. Me vendieron las dos porque vienen estas y vienen seriadas. Y se entiende chicas porque una, y no vas a repetir colores. Estas son inspiradas en las paletas, las primeras paletas de Kylie Jenner. Este es de Burgundy Palette. Y miren, trae en tonos así como rojizos. Este café es, trae unos tonos que son como satinados. Bastante, bastante pigmentado. Y esta es la Bronze Palette. Y de hecho tienen los mismos nombres que la de Kylie Jenner. También aquí traen los mismos nombres que la de Kylie Jenner. Pero están muy bien. Me parece que las dos paletas se salen en $160. Las dos paletas, $170. Las dos paletitas. Se me hacen muy, muy bien. Esta paletita que tengo por acá, me la compré por recomendación de mi mamá. Es de Ocalan. Me la compré por ella porque me dijo, wow, las sombras son en gel. Y yo así de eso, en serio. Y sí, ya la vimos. O sea, bueno, yo vi la de ella. Que ya se había comprado. Y sí es en gel. Creo que esta paleta me costó como $80 pesos. Pero sí pigmentan muy bien. Luego, si quieren, les hago un look. De esos chiquitos, cortitos que hago en Facebook. También esta la compré por recomendación de una de mis tías. Que me dijo que estaba muy buena. La verdad es que yo de Pink 21 no tengo nada. Es mi primera paleta. Y la compré porque es así, totalmente la copia. La compré porque es totalmente la copia de la paleta de... Ay, 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 ay. De la paleta de The Balm. Es, pero cañón. O sea, los nombres. O sea, se llama que el Blush Hot Mama. El Instain. Cabana Boy. Y Bahama Mama. Yo el Bahama Mama lo tenía. Yo tenía antes ese bronzer. Pero pues últimamente no encuentro mucho maquillaje que tenía desde hace siglos. Creo que ya lo he ido depurando. Entonces, por eso trae seis sombras. Como los tonos más básicos. Bueno, yo me había comprado una paletita de estas de Lay Colors. Junto con la paleta que se parece a la de Anastasia Beverly Hills. Que les enseñé hace mucho. Este dupe. Que es igual la... Es como estas. Pero la que trae los colores como la de Anastasia. Así los colores como más... Marrones, rojizos y eso. Estas paletas me habían salido creo que en... 70 pesos. Más o menos. Ahí en el centro. Y el día que fui a la tienda. Pues me encontré a mis amigos de Lay Colors. Estuvimos platicando. Yo les conté que ya a mí se me había hecho dupe. Esa paleta. Que se me hacía muy padre. Se me hacía muy cool. Y me hicieron el favor de regalarme otras tres paletitas. Que fue esta la So Chiqui. Miren, traen tonos bien diferentes. Es que estas vienen... Estas yo las conocí por mi amiga Charly Makeup. Ella la verdad es que utiliza mucho este tipo de paletas. Y dijo que un iluminador. Me parece que es este. Se parece mucho a uno de la paleta de MAC. Vienen muy pigmentados los blushes. Esta paletita viene con estos tonos de blushes. Son más neutros. La que yo ya me había comprado. Y esta fue la que me regalaron. Fue el mismo día de hecho. Pero fue esta. Y trae colores muchísimo más. Y me regalaron estas dos paletas de sombras. Que una es la Seductive. Y la otra es Playful. Playful trae colores muy muy cool. Muy chidos. Miren, vean nada más estos colores. Trae unos colores muy padres. Estos son interesantes. Y ustedes saben que yo no me maquillo de esos colores. Pero siempre... Lo visual llama. Totalmente. Lo visual llama. Y pues creo que sí. Son colores muy bonitos. Trae colores neutros. Con los que también puedes armar un súper súper look. Esta es la Playful. Y esta es la paleta Seductive. Y esta me encantó. Por estos verdes botella. Que trae tan profundos aquí. Ok. Ahí mismo. En Cosmetic World. Ellos ya venden Beauty Creations. Creo que ya tienen mucho tiempo vendiendo Beauty Creations. Pero me compré esta paletita. Que se llama Scandalous Glow. Esta me parece que me costó 80 y algo. 83, 85 pesos. Y vienen cuatro iluminadores. Yo ya había visto que esta paleta decían que para las que aman el glow. Tenían que tenerla. Realmente sí. Yo he estado utilizando y estoy utilizando en estos días. Estos iluminadores muchísimo. Porque ya saben que yo he roto mi maquillaje. Y vean. Es este iluminador el que traigo puesto. Bueno, es la mezcla de estos dos. Se ven muy muy bonitos. Les digo que la tienen. Compré también este. Que es un setting spray de la marca Clean Color. Me salió muy muy económico. Este me costó creo que como 17, 18 pesos. Está muy chiquito también. Tiene 30 mililitros. Pero ya saben que yo ando como buscando todas las opciones. De setting sprays económicas. Porque me han ido muy bien. Entonces apenas voy a probar este. Hablando de Clean Color. También me compré estos primers. Porque se me hicieron interesantes. El nombre que se llama Selfie Perfect. Que supuestamente te hacen la selfie perfecta. Me compré este. Que es para reducción de tonos rojos. Que es para cuando tengas espinillitas, barritos o así. El foundation prime. El illuminating. Que es como para un aspecto más iluminado. Y el matificante. Estos me salieron creo que cada uno en 20 pesos. Les dije no me vayan a creer mucho. Porque luego tal vez cuesten un poquito más. Y me vayan a reclamar. Me compré también este iluminador en crema. De Clean Color. Es un tono clarito. Y aperladito. Me costó creo que como 22 pesos. Pero porque me dijeron. Me recomendaron ahí en la tienda. Que este se veía muy bien como en el cuerpo. Ya sabes que cuando traes como esas blusitas que van a los hombros. Está muy padre que te pongas el detalle del glow como en los sombritos. Van a ver que ahora que hago un look de outfit. Les voy a enseñar como me lo pongo. Me compré esta. La serie completa de estos labiales. De los Merle y Mate. Porque ya cambiaron la fórmula. Yo ya se los había comentado hace como un año más o menos. Y ya habían cambiado su fórmula. Me compré esta serie que son de los cafés y rojizos. Pero le regalé 3 a una de mis tías. O 2. 2 porque son 6. Le regalé 2 a una de mis tías. Entonces me quedé con estos 4 tonos. No los he abierto. De este sí no tengo ni idea en cuánto me salió la serie. Ya no me acuerdo para nada. Pero viene la serie en 6. Y creo que en Cosmetic World. No sé si ahí en la del Carmen. Porque yo de verdad es que mensa no pregunté. Me traje toda la serie. Pero sí he visto que la de Cosmetic World. Que de hecho fue donde compré esta. En la de Guatemala. Venden sueltos los labiales. Este me salió en $23.50. $24 pesos. Este es el Moonbeam. Y bueno, este ya tiene más tiempo que lo compré. Es como un cobrizo. Me compré el Setting Spray de nuevo. De L.A. Colors. De L.A. Girl. Porque ya se me acabó. Mi primer de L.A. Girl. Porque siempre es bueno tenerlo. Y un polvito nuevo de L.A. Girl. Pero este es el tono banana. Yo no había visto el tono banana. Ya saben que este polvo me encanta. Pero el tono banana. Se me hizo bastante interesante. Ya lo quiero probar. Este me ha de haber costado como unos $45 pesos. Creo que todo me salió como en $45 pesos. De estas tres cosas. Bueno, cada una. Me compré la BB Cream de L.A. Girl. Porque yo hace mucho la tenía. Pero no era mi tono. Entonces ahora traje el tono Fair. A ver si es mi tono. Creo que también costó como $45 pesos. Compré una Brow Pomade de Clean Color. Que me salió muy económica. Me costó creo que $22 pesos. $23 pesos. Y me la traje en este tono. Se ve tal vez clarito. Pero pues a mí me gusta que me quede la ceja como ceniza clara. Este es el tono Blondie. Compré un par de pestañas de cara. Que es este número. El número DW. También me compré las número 41. Y estas que traigo puestas hoy. Que son de... Bueno, de cara fueron esas dos. Y de cara me costaron creo que $23.50 cada par. Y de L.A. Colors me compré estas. Las Dainty. Que son las que traigo puestas hoy. Son unas pestañas muy naturales. Y estas me salieron en 10 y algo. 18, 19. Más o menos. Me compré el primer. El Pro Primer. Pero en negro. Porque me gusta la técnica de los Smoky Eyes. Primero poniendo sombra negra de base. Me gusta muchísimo este. Este no recuerdo cuánto me costó. Pero es de L.A. Girl. Ahí mismo lo conseguí. Compré este par de correctores. Que son los Cover Pro Concealer. Estos creo que me los recomendó mi amiga Lynn. Creo que sí, Lynn fue la que me los recomendó. No sé quién me los recomendó. Me compré el tono Nude y el tono Yellow. A ver qué tal salen. Creo que salen como en $20 pesos estos. De L.A. Colors. De L.A. Colors también compré mis precorrectores bebés. Estos ya los venden así sueltos. Y me parece que salen cada uno como en $17.50. El naranja lo tienen que tener, niñas. De verdad, este color sí lo tienen que tener. Es hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta, me fascina cómo quedan estos. Me compré el verde, lila, el amarillo y el naranjito. Este labial que me compré que se llama Frisky. Es de L.A. Girl. Y miren, es como un rojo cereza. Está muy bonito. Pero está ahí en subtono también a la vez medio clarito. O sea, no es un rojo tan profundo. Sino que es medio clarito. Les digo que es el tono Frisky. Y estos creo que salen en $32. Sí, algo. Me compré un gloss que guau, cómo me están gustando. Me compré dos glosses, miren. De L.A. Colors. Me compré este totalmente transparente. Como para darle brillito a esos looks totalmente mates. Que luego no me encantan. Y me compré este que se veía como satinado. Ay guau, me encantó, me encantó. Y el olor está muy... O sea, para las que son como muy chisquillosas con los olores. Tal vez no les encante porque huele muy profundo a vainilla o como a pastel, no sé. A mí me da igual. Este creo que me salió como en $20 pesos. Pero realmente vean el tono. Es como un salmoncito doradito. Ay, no sé, está muy bonito. De L.A. Girl. Pero saben, se me había olvidado mi tono. Y me traje el taupe. Y no soy tono taupe. Entonces este quedó un poquito claro. Pero ya lo comprendré. Este creo que costó $25 pesos. Me traje el Browee Wowee de L.A. Colors. Este es buenísimo para las cejas. Y ganan de cuenta que es un duop. Acá entranos. Del Goof Proof de Benefit. Híjole, está buenísimo. Y este sale igual como en $20 pesos, $25 pesos. Me compré dos delineadores. Pero ni me acuerdo estos y cuánto me costaron. Es un delineador de L.A. Girl. Como en un doradito verdoso. Más o menos. Y este delineador café que compré. También no me acuerdo cuánto costó. Y también compré mi corrector favorito. El tono porcelain. Que ahora sí había en la tienda porcelain. Estos no me crean, pero estos ya subieron mucho de precio. Están entre los $45, $50 pesos. Entonces es como para estar en el centro. Pero bueno, chicas. Lo valen totalmente la pena. Y por último, dos labiales que ese día me llamaron la atención. La verdad no había visto los labiales de Ocalán nunca. Pero estos me llamaron mucho la atención. Y de este creo que ya tengo un look en mi Facebook. Con este se los dejo aquí en la parte de abajo. Para que vayan a verlo en mi página de Facebook. Vean este tono. Este es igualito. Es como un dupe de un tono de Ofra. Este es el tono Katrina de Ocalán. Cada uno cuesta me parece que $30 pesos. Cada $28 y algo o $30 pesos. Y esta es la Lip Fashion. Me compré este tono que es el tono Brooklyn Tone. Que se me hizo muy parecido al tono Brooklyn de NYX. Entonces está muy padre. Les digo que cuestan como $30 pesos a lo mucho. Vienen así en su cajita. El diseño está bonito. De estas dos cajitas. Y que creen, antes de que acabe se me olvidó enseñarles dos cositas que me compré. Me compré el primer de sombras de cara. Que este me salió como en $36 pesos. Y me compré este exfoliante. Bueno, este me lo regalaron. Ahí en la tienda para que yo lo probara. Me regalaron este exfoliante. Que es el de Yuri Treats. Me ha gustado muchísimo. Yo me traje el de vainilla. Y la verdad es que te exfolia muy bien los labios. Yo me lo retiro con tallita húmeda. Y perdón. Y listo. Y bueno, pues llegamos al final de este juego. Espero de verdad que les haya gustado. Yo sé que no les enseño otra variedad. Ni otra tienda. De la que muchas de ustedes no conozcan. Pero realmente es que vean. En una sola tienda te puedes traer un look completo. Y por muy bajo costo. Yo la verdad todas estas compras. Como siempre se los hago saber. Las voy haciendo paulatinamente. Para que no sea como un gasto todo de trancazo. Hay que saber también inteligentemente que comprar. Entonces pues. Si ustedes ven son cosas que seguramente. Si las utilicen. Y pues si ustedes saben más o menos los precios más exactos de estos. Porque yo sé que este tipo de videos lo ven muchas chicas. Que les encantan las compras como a mí. Entonces si ustedes saben bien el precio de estos productos. Háganmelo saber en la parte de abajo. No se enojen. No se enojen. De que no. Es que no estás dando precios exactos. Esos no son los precios. Esos no sé qué. No. No tendría por qué mentirles. Yo les enseño lo que me regalan y lo que no. Entonces si ustedes saben los precios. Déjenmelos en la parte de abajo. ¿Ok? Y bueno. Pues si este video les gustó. Por favor regalenme un like. Regalenme un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo. Hay un botón donde dice suscribirse. Vale. Pican y se suscriben. Porque es totalmente gratis. Lo que yo siempre les digo. Yo soy Jimena. Les mando un besote. Y los espero a ustedes en el siguiente videíto nuevo. Bye.